La participación juvenil mejora la calidad de nuestra democracia. El proyecto de ley de juventudes busca institucionalizar y garantizar derechos para el conjunto de la juventud. Bueno, estamos llevando adelante en la provincia un proceso participativo de construcción de una ley de juventudes porque entendemos que son muchos los derechos que los y las jóvenes de la provincia de Santa Fe actualmente ven vulnerados. Que esos derechos existen, están. Algunos son reconocidos en legislaciones y otros, bueno, adolecen de un marco normativo. Pero sí que es necesario en Santa Fe contar con una ley específica que los regule, que les dé reconocimiento para también dotar al Estado de la institucionalidad necesaria para poder cumplirlos. Nos referimos puntualmente a derechos como el acceso a la vivienda, al trabajo, a la educación, también a la salud. Pero otros nuevos derechos que hay que reconocer, que hay que ampliar y que tienen que ver con la posibilidad de, bueno, tener el acceso a un ambiente saludable, de acceder al uso de las nuevas tecnologías, de habilitar nuevos espacios e instancias de participación tradicionales y no tradicionales también, innovadores, nuevos, que tengan que ver también con la realidad de los jóvenes hoy por hoy. Y garantizar, bueno, también la plena participación de los jóvenes, no solamente para recibir acciones del gobierno, sino también para ser parte en pensarla, diagramarla y ejecutarla. Lo que tenemos en la provincia de Santa Fe es que afortunadamente estamos hablando ya de toda esta discusión que estamos llevando adelante desde un piso que hace años no existían. Me refiero puntualmente cuando se crea el Gabinete de Jóvenes en la provincia, bueno, crea un espacio en la provincia de Santa Fe en la cual pensar la política de juventud. Pero el gobernador Bonfatis de años lo que nos pidió fue dar un paso más, redoblar la apuesta y poder constituir lo que sería la primer ley de juventudes en toda la Argentina, porque no existe ni a nivel nacional ni en ninguna de las provincias de todo nuestro país una ley marco que regule los derechos de los jóvenes, con lo cual sería avanzar en un vacío legal que hoy rige en la vida de los jóvenes en nuestro país y también en nuestro país de Santa Fe. Sacá tu turno de DNI y pasaporte online y renová tu documentación en menos de 30 minutos. Entra a www.santafé.gov.ar barra trámites. Más simple, más tiempo para vos. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe.